Bueno, Daniel, en principio, buenas tardes, comentarnos un poquito qué estás haciendo en San Pablo, con qué atletas estás allí y, bueno, cuáles son los objetivos que tienen para haber ido allí a Brasil a entrenar y a seguir desarrollándose. Bueno, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes ante todo. Bueno, acá en San Pablo vinimos con nuestros mejores Sub-23 del grupo del Malvolta Canfil, que son todos atletas del preequipo nacional que va a viajar a la ciudad de Lima, Perú, en el mes de septiembre a competir en el sudamericano de esta categoría. Vinimos a San Pablo precisamente a entrenar a estos centros de entrenamiento que son varios los que hay acá y que están en este momento poblados de varios de los atletas que van a estar representando a Brasil en los Juegos Olímpicos, inclusive algunos atletas que están viniendo de otros países a entrenar en la previa de Río. El objetivo fundamentalmente con estos jóvenes es que se sigan desarrollando y sigan progresando porque los periodos olímpicos duran cuatro años, ¿no? Una Olimpiada dura cuatro años y una programación también. Acá están atletas como Noelina Madarieta, Jorge Caracasis, Micaela Levalli, que es una de las chicas que estuvo en los Juegos Olímpicos de la juventud anterior, que también podríamos vilumbrar un futuro 2020. Está Lucrecia Semper, otra muy buena mediofondista que vino a trabajar junto con ella, y también Anaceti, una chica de salto en alto que, bueno, es una de las mejores saltadoras del país y aspira a estar en Lima. Pero más allá de la aspiración que es estar en el Sudamericano, estos chicos tienen la mirada puesta un poquito más arriba, y como tienen la mirada puesta más arriba hay que seguir trabajando y estimulando y rodeándose de los mejores y en los mejores lugares para poder seguir creciendo. El talento es algo que se encuentra, pero es muy importante desarrollarlo, porque para desarrollarlo hay que darle estímulos precisos, y esos estímulos precisos tienen muchas aristas, que no solamente son las técnicas, sino también la motivación y esas ganas que tenés que transmitir para que ellos puedan plantearse un objetivo de vida, porque llegar a un Juego Olímpico, un Juego Panamericano, en el Deporte Amateur, es un objetivo de vida que debe ser acompañado no solo por las acciones del deporte, sino también por las acciones y cada decisión que ellos vayan a tomar en su vida, estudio, trabajo, estilo de vida y demás. Quiero contarte también que acá en cada centro de entrenamiento me encontré con equipos de trabajo, quinesiólogos, médicos, entrenadores, e instalaciones que no solamente son pistas al aire libre, sino que también hay módulos cubiertos y eso permite que, aunque haya un mal clima, poder desarrollar sobre todo cuando hablamos de pruebas técnicas. En nuestro país no existe ningún módulo cubierto ni ninguna pista cubierta, y eso es una situación que atenta contra el desarrollo de las pruebas técnicas. Cuando hablo de pruebas técnicas, hablo de pruebas de campo, lanzamientos altos, fundamentalmente. Vallas también podría ser. Por el clima que tiene nuestro país y en la latitud que se encuentra, deberíamos tener más de uno de estos módulos, que no son de gran costo, para que podamos desarrollar el deporte de otra manera. Bueno, Daniel, también estamos próximos ya a los Juegos Olímpicos y me imagino que pasa por tu cabeza también, ¿no? Finalmente nos comentaba Belén Caceta que estaban haciendo el esfuerzo para ver si podías ir allá con ellos, incluido dentro de la Confederación Argentina, y después nos decía Mariano Mastromanino también, que danos un poquito cómo se da la posibilidad de llegar, cómo vas a viajar y qué expectativas generan vos, ¿no? Teniendo en cuenta que para el atletismo de Mar del Plata también es un momento muy importante tener a estos tres deportistas clasificados. Sí, yo estoy incluido dentro de los entrenadores personales de la Confederación Argentina de Atletismo, de hecho tengo la designación y todo para estar en Río de Janeiro. Bueno, estamos viendo el tema del viaje, pero con un error, sí, un error de interpretación de la Confederación, que pensó que yo de San Pablo me iba para Río, no emitieron el pasaje, pero bueno, ya lo vamos a solucionar, no va a ser el problema principal. Ya está mi alojamiento reservado, ya está todo armado, somos el comité olímpico, destinó para los entrenadores personales de las disierentes disciplinas, un edificio, unos departamentos, los cuales nosotros vamos a estar ahí, tenemos acceso a los lugares de entrenamiento, a los lugares de competencia, donde compiten nuestros atletas. Así que, bueno, eso está cubierto, está bien, está decidido que voy a estar ahí. El día 11 estaré llegando a Mar del Plata y el mismo día estaré tomando un vuelo para venir a Río de Janeiro y volver luego de la competencia de Mariano Mastro Marino, que es el 20. Así que bueno, voy a estar ahí con los chicos de Mar del Plata también. Bueno, y por último, deportivamente, ¿qué significa esto para los chicos? Vos los conocés muy bien a los tres y bueno, has trabajado con ellos durante todo este periodo olímpico. ¿Qué significa para vos como entrenador que los conocés y qué representa en cada caso con Marita, con Mariano o con Belén, que estén allí y qué posibilidades les ves a cada uno dentro de sus competencias? Para Marita es un sueño que va a cumplir por segunda vez. María ha pasado por todas las pruebas del atletismo, prácticamente en distancias de carrera, por supuesto, desde los 800 metros, 400 metros, hasta el maratón. Iba a participar por segunda vez en un juego olímpico en la prueba del maratón. Ella está prácticamente culminando su carrera y aspira a por lo menos hacer su mejor actuación personal en cuanto a registro cronométrico se refiere y si no lo fuera así, la mejor posición posible. Está muy feliz de estar ahí, sabe todo lo que hizo, todo lo que sacrificó en estos días previos y bueno, ahora está concentrada, al igual que los otros dos participantes, Belén y Mariano, en la ciudad de Paipa, Colombia, junto a mi compañero León Malgor. En el caso del Colomastro Marino, que es como un hijo para mí, porque nació conmigo, vino a entrenar cuando tenía 12 años y este sí pasó por todas las pruebas del atletismo, tuvo un pasar internacional muy importante en las pruebas de términos con obstáculos. Para él es un sueño único que va a estar presente y tanto para él como para Marita la oportunidad de que muchos familiares estén ahí apoyándolos, los familiares que los apoyan no solamente y particularmente a él, no solamente en los momentos que compiten, sino en el día a día, porque es imposible de otra manera que puedan llevar adelante o que el colo pueda llevar adelante su familia, el entrenamiento y compatibilizar todo. Así que para el colo va a ser muy importante, le está entrenando muy bien, intenta obtener el mejor puesto posible y si el clima lo permite, también su mejor registro. Belén Caceta, muy joven, muy joven, pero dotada de gran talento, es una de las chicas que puede, si todo sale bien, obtener una de las mejores posiciones de los argentinos en estos juegos. Ella está rankeada en este momento en el puesto 50 en el ranking mundial y donde hay una gran cantidad de corredoras africanas, donde no podrán estar todas. Por lo pronto, eso más algún avance en sus registros cronométricos podría posicionarla cercana o por lo menos, o cercana a estar en una final. Si esto ocurriera, será un gran logro para esta nena que de solo 21 años, que tiene una cabeza increíble, una fuerza de voluntad no común y que ha sabido absorber cada uno de los consejos que le hemos dado con Leo para que ella se concentre y pueda llegar a desarrollar su potencial. Ella recién comienza, es un sueño que cumple, pero sabemos que va a tener otros, porque tiene muchas más oportunidades y muchísimo más para dar.